En el principio era A y así, otro de los cuentos de la aldea Bayalá, en este caso uno sin nombre. En el principio era A. A incluía B ostensiblemente, mas no mantenía comunicación alguna con B que formaba parte de él, de modo que A estaba solo consigo. Así las cosas, A alejó a su B para poder encontrarse cara a cara con ella. A se hizo ABE y de su B surgió BC. ABE y BC alumbraron, dieron a luz a ABC y ABCD, de cuya unión nació ABCDE, que repartió sus luces entre ABCDEF y ABCDEG, que lo aguardaron mucho tiempo para traer al mundo a ABCDEFGH. ABCDEFGH tuvo abundante descendencia, a la que puso nombres extraños, como ALBCDEFGH, o ABCDEFGHM, o incluso ABCDEFGHA. De este modo, cada generación del mundo continuó agregando lazos de información sobre la identidad de la generación que le seguiría. Y todo lo que era necesario saber, que siempre había sido poco en cantidad y de contenido concentrado, se fue convirtiendo en una pesada carga. Todos somos palabras dichas dentro de la voz escondida de A, enseñaban en las casas del nombre a los niños, con una velocidad que se multiplicaba a cada paso. Llegamos a la etapa en que ya resulta muy difícil a los niños y aún a los adultos recordar sus nombres completos, algo que era considerado absolutamente imprescindible y que siempre había resultado de lo más fácil. Pero ahora, con nombres de 13, o 21, y hasta 34 letras, y pronto de 5 y 50, y hasta de 9 y 80, de pronto el estudio del nombre se impuso a todas las demás materias y áreas de interés, porque requiere de muchísimo tiempo, y de muchísima atención, y de energías. ¿Cómo podríamos desconectarnos de la tradición preciosa que nos dotó de identidad y camino, legibles siempre en el fonema que da nombre a cada una y uno de nosotros por separado? En las siguientes generaciones, la esclavitud tomó forma y consistencia. El gobierno, en manos de conservadores radicales, no comprendió que el desafío que enfrentaba era precisamente releer de modo nuevo los textos en que nos convertimos, hallar o inventar la lectura correcta para nuestros días de los cuentos relatados por nuestros nombres. Ellos se aferraron fuertemente a la tradición práctica, a la obligación nacida en la conciencia colectiva a partir de la duración de la costumbre, según la cual, toda mujer y hombre debían saber sus nombres. De acuerdo al detalle de todas las letras que los componían, y los senderos que se abren de sus ángulos diversos, y así también desarrollar la sabiduría interpretativa para saber todo acerca de alguien más, real o conjetural, contándonos más que con su nombre. El guisado empezó a borbotear y los corazones se contraían. En esos días nació y se crió, ambas cosas con gran dolor y tristeza. Evaristo Frank del Monzón, en una familia de clase media, de las que usan nombres no muy largos y pensados. Evaristo Frank del Monzón sabía su nombre desde pequeño, pero vivía siempre bajo una sensación de agobio, de cansancio insostenible, hasta que cumplió los 22 años, y ese cansancio irredimible se le figuró un obstáculo inaceptable en su vida. Y de pronto vieron sus ojos que todo es por causa del peso enorme que lleva sobre sus hombros, por el frotamiento allá en lo profundo tan fuerte que hasta raya y se graba en las paredes del corazón. De todos los cuentos relatados de él hacia atrás, hasta el génesis mismo de las generaciones humanas. Y se le ocurrió una solución posible para la extenuación y la pena. Una solución que demandará enorme valentía para hacer lo que nunca antes fue hecho, mas ojalá traerá alivio a los convalescientes de tantas debilidades y enfermedades extrañas que aparecieron últimamente. Basta con descargar letras de los nombres de todos. Vaya idea genial. Es que nos hemos vuelto lisiados por causa del peso insoportable que soportamos. Y todo lo que hace falta es aliviar la carga, de modo tal que la fuerza que nos es dada, la pueda izar y llevar sin que terminemos quebrándonos bajo ella. Evaristo Frank del Monzón presentó su idea ante los líderes del movimiento revolucionario clandestino y ellos se entusiasmaron y convocaron inmediatamente un congreso más amplio de militantes por la salvación del hombre, en el que todo el plan fue presentado con gran emoción y explicado de acuerdo a las leyes que rigen a la razón. Y fue aceptado y recibido en el corazón de todo el público presente, hasta el punto que allí mismo y de inmediato se formaron dos grupos enfrentados, de acuerdo a las dos interpretaciones prácticas que se les ocurrieron, de entre muchísimas más. Ambos grupos pretendieron convertir su modo de ver la oportunidad en norma práctica que rija en lo sucesivo para todos. La primera facción argumentó que el peso es realmente desmesurado y debemos reducirlo de modo significativo. Lo que ocurre, tal dicen, es que las letras de presencia antigua en el nombre, las que llevan muchas generaciones allí, ven o sienten a las letras nuevas, las últimas que se han agregado, que definen en qué se distinguirá realmente este hombre de todos los que le antecedieron. Entonces, las letras antiguas pierden fuerza, se debilitan, se empequeñecen frente a la fuerza fresca y llena de gracia y losanía de las letras nuevas, las últimas del nombre. Si solo señalamos y descargamos las letras últimas, que apenas hace poco se subieron al tren y no alcanzaron a aportarle casi nada, y separan y distinguen entre nosotros, entonces, las letras más significativas y relevantes, las que describen todo lo que tenemos de verdad en común, volverán a brillar y a tener fuerza, y por su propia fuerza se sostendrán y serán para nosotros escudo y faro y llano carga muerta que no podemos soportar. Así habrá paz, agregaron con entusiasmo, y al cabo de los primeros minutos de organización, ya tenían estos un estribillo que decía, renunciad a lo que os hace especiales y se liberará vuestra fuerza, porque tu individualidad roba luz y nos basta con las enseñanzas de los primeros. Vaya estribillo, leve en presente y ya no gravoso, si de lo que ha muerto te separas, no serás guardado sino rescatado y un mundo nuevo descubrirás. Así decía el estribillo de la segunda facción, de entre los participantes del evento en que Evaristo Frank del Monzón se dirigía al movimiento clandestino por la salvación del hombre de la pena en que un gobierno ciego les entierra. Los miembros de esta facción asumieron por consenso que no hay nada más importante que lo que te hace individualmente especial. ¿Y quién va a entender algo en nuestros días de la voz oculta de A que no nos dice nada? Y aún hay que tomar en cuenta que las letras primeras de los nombres son infinitamente más pesadas. Como por ejemplo la A primera que aparece en los nombres de todas las criaturas de las generaciones todas o la C en la mitad de ellas y de algún modo hasta la Z ha adquirido relevancia. Si das de baja la A primera que encabeza a cada miembro de la humanidad habrás descargado la mayoría y la mayoría y otra vez la mayoría y así hasta 25 veces de todo el peso que cada quien de nosotros carga. E incluso si no nos atreviéramos con la A primera cada una de las primeras 10 letras digamos nos dará un alivio enorme individual y colectivo y todos nuestros nombres se oirán y sentirán de modo completamente distinto desde su inicio y cada cuento será contado en un nivel diferente y nuevo como si sucediera bajo circunstancias completamente distintas de las que le dibujamos en nuestra imaginación previamente y a medida que fueron haciéndose más enérgicos los argumentos en ambos sentidos así se fueron desgajando de ambos campamentos muchas personas que proponían ser precavidos y probar ante todo con gran cautela mover de sitio o borrar algunas letras intermedias en condiciones de laboratorio y observar atentamente qué cambios se producen en la realidad. Evaristo Frank del Monzón sintió en su corazón proximidad a la segunda posición mucho más sabio y eficaz será descargar el peso muerto de las letras antiguas que perder el peso burbujeante y fresco de las últimas letras de nuestros nombres que son específicas de cada quien ni bien se esfumó el congreso de su conciencia Evaristo Frank del Monzón eligió un claro resguardado en el bosque al que llegó acompañado de sus buenos amigos se sentaron todos con gran emoción alrededor de la hoguera hasta que él se levantó y declaró en voz alta amigos míos fuimos convocados aquí para dar inicio a la revolución todos sois mis testigos y ante vuestros ojos voy a hacer ahora lo que se requiere lo que la hora demanda y la redención se revelará por fin para todos con un ligero temblor incontenible tomó la A del inicio de su nombre la descargó hasta frente a sus ojos alcanzó apenas a verla enrojecer y la arrojó al fuego con gesto decidido Evaristo Frank del Monzón se enderezó en su sitio contempló lentamente todo el mundo en derredor y cayó como muerto entre tanto algunos miembros de la primera facción se reunieron en un sótano aislado en el centro de la aldea donde ellos no se destacó ni proclamó ningún líder aunque de hecho Robinson Pleasmo de Donté condujo al rebaño con seguridad hacia el punto de inflexión más importante de la historia conocida tras haber recibido decenas de negativas de parte de todo a quien a quien le propuso ser el primero descargar letras del final de su nombre se designó a sí mismo para abrir el juego todos estaban sentados en sillas bajas en rueda sois mis testigos dijo en un silencio espeso y claro tomó las letras NTE de su nombre y las arrojó al aire de la sala y desaparecieron entonces entonces abrió la boca como alistándose a decir algo y se esfumó él y su nombre y las ropas que vestía y no está todos quedaron como congelados parados en sus sitios en silencio intentando escabullirse de la escena liberar a sus corazones del horror líquido que fluye del lugar en que hace apenas un momento estaba de pie Robinson plasmó Didó y no quedó de él más que este espacio enigmático y vacío resulta que varios grupos pequeños más se reunieron a lo largo de esa noche de revelaciones para intentar de uno u otro modo reducir la cantidad de letras de sus nombres el pánico se extendió en sótanos playas de río y bosques hombres que liberan de sus nombres letras y caen en estado comatoso otros desaparecen hubo casos en que sus formas sufrieron mutaciones hasta hacerlos irreconocibles en términos de quienes eran un minuto antes se murmuraba en las calles que un hombre pidieron mantener su nombre en secreto evaporó algunas letras cercanas al centro de su nombre y su rostro se modificó hasta asemejarse al de un león joven una mujer alegre pensó en su corazón que si descargase un puñado de letras del lejano comienzo de su nombre se volverá mucho más joven y así hizo y entonces sus ojos se empequenecieron un tanto y ella comenzó a hacer moines y a sonreír y a soltar risitas cortas que sonaban como campanas de viento y ya no se relacionó ni refirió al mundo de ningún otro modo las noticias fluían los intercambios de opiniones la búsqueda de sabios reconocidos que sean capaces de guardar el secreto y les dé un buen consejo hasta que el ruido se hizo realmente grande y llegó a oídos de los gobernantes ocupados con gran apego en el estudio de sus nombres noche y día la sabiduría del nombre se dirigió en su ayuda y comprendieron que la realidad se modificó que hay que resolver el problema y calmar los ánimos de la gente prontamente fue escrito un libro que incluye a todas las letras de acuerdo a su rango y orden de aparición y establecieron por ley que este libro sea enseñado en todas las casas del nombre y en la copia personal que cada quien recibirá será grabado su nombre completo para honor y admiración asimismo ya no será posible deducir toda la información relevante de un hombre a partir de su nombre conocido puesto que el gran tesoro de sus letras estará oculto a la vista y el conocimiento público fuera de las últimas ocho letras de su nombre que señalan de modo bastante cabal su devenir en presente estas estarán a la vista de todo quien sepa leerlas el monzón se sintió despertar en su cama y vio a Odidonté que camina por el desierto muy lejos de aquí con un callado en su mano buscando volver a casa los rasgos de su rostro están borrosos y cada pocos pasos se nota que cree haber llegado y entonces exhala un profundo suspiro de alivio y entonces es como que se dirige a su sillón en el salón de su casa y al momento de sentarse cae de espaldas sobre el suelo arenoso del desierto y otra vez se levanta y continúa caminando en una u otra dirección el monzón se siente liviano como que le sería posible volar y no recuerda nada y es como un bebé que acaba de nacer y se levanta de la cama y ve en el espacio de su habitación formas de letras flotando en diferentes tamaños y de una amplia gama de colores que se mueven lentamente sin coordinación alguna y él intenta cazar a las letras que flotan mas no logra aferrarlas porque son insustanciales el monzón continúa viendo a Odidonté que camina y camina y se concentra en la escena hasta que formas de letras que son como de hierro saltan a sus ojos formándose a cada paso de Odidonté bajo sus pies sobre el suelo arenoso del desierto la joven sonriente jiji ríe bajito el hombre con rostro de león aparece ectoplasmando a las espaldas de Odidonté frente a los ojos muy abiertos del monzón la bonita que gorjea risas le sonría se hace BC a sus ojos y un esbozo de formas como de Ave resalta en el rostro de él Ave experimenta un anhelo un deseo nuevo y desconocido de unirse a BC siente en la piel el deleite de unir los nombres incompletos de ambos contempla los ojos de ella y se eleva hasta sus pies apoyados ya sobre el mismo suelo que los de él AB y BC alumbraron a ABC y a BCD que supieron sus nombres desde pequeños gracias por acompañarnos hasta aquí seguimos juntos Shalom y